¡Venicadores! ¡Venicadores! ¡Origo! ¿Acaso existe una escena más épica que esta? Es imposible, muy difícil. ¿Qué tal amigos? Soy Jango Pá, de Más de Películas. Y en esta ocasión les traigo un listado sobre escenas del cine que pueden superar la batalla de Endgame. No me castiguen, Endgame me gustó bastante. Estuvo cerca de hacerme llorar, pero no lo consiguió. Esa cosa ni sentimientos tiene. Y considero que hay películas con escenas, con personajes, con bandas sonoras que lo han conseguido. Como cuáles, prácticamente todas las batallas de El Señor de los Anillos, los finales de Batman de Christian Bale, el grito de William Wallace cuando está a punto de perder la cabeza. ¡Yo soy William Wallace! Para no hacer el video más largo de lo que de por sí ya es, pues vamos directamente con los videos. ¡Al frente! ¡Conducidlos al río! ¡Poder a salvo la ciudad! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Piedad! 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 Papá, papi, ¿estás bien? Gracias. No tienes que agradecerme. Sí, debo hacerlo. El Guasón ganó. Los procesos de Harvey, todo por lo que él luchó, se perderá. La oportunidad que tenías de limpiar la ciudad muere con la reputación de Harvey. Lo apostamos todo a él. El Guasón tomó al mejor de nosotros y lo hizo pedazos. Todos perderán la esperanza. No lo harán. No deben saber lo que hizo. Mató a cinco. Dos policías, además. No ocultaremos. No, no. Así el Guasón no ganará. Ciudad Gótica necesita un verdadero héroe. No. Muere siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano. Yo puedo hacer eso porque no soy un héroe. No como Dent. Tú asesine a esas personas. Eso debemos hacer. No, no. Eso no. No lo harás. Seré lo que más necesitamos. Anúncialo. Un héroe. No solo el héroe que merecíamos, sino el que hacía falta. Nada menos que un caballero. Brillante. Te perseguirán. Tú lo harás. Me condenarás. Haz que me persigan. Porque eso es lo que tiene que pasar. Porque a veces la verdad no basta. A veces la gente merece más. A veces la gente merece que recompensen su fe. ¡Batman! ¡Batman! ¿Por qué está huyendo? Porque debemos atraparlo. ¡Ok, vamos a entrar! ¡Ya, ya, rápido! ¡Corran, corran! ¿Pero por qué? ¡Sigue el rastro! Porque él es el héroe que se merece la ciudad, pero no el que necesitamos ahora. Así que lo perseguiremos. Hasta el final de los días. ¡Sigan, siguen! Porque él no es un héroe. Es un guardián silencioso. Un vigilante protector. Un caballero de la noche. ¡Asegúrala! 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 jamás caería si sus hombres la defendían! ¡Aún la defienden! ¡Dieron sus vidas defendiéndola! ¡Están entrando! ¡No! 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 ¿No hay otro modo de que mujeres y niños salgan de las cuevas? ¿No hay otra salida? ¿No hay otra? Existe un pasaje. Lleva a las montañas. Pero no llegarán lejos. Los Uruklai son muchos. ¡Que los niños y las mujeres se vayan al paso de las montañas y bloqueen la entrada! ¡Cuánta muerte y destrucción! ¿Qué se puede hacer en contra de tal odio irracional? Salga conmigo. Salga conmigo. Por la muerte y la gloria. Por Rohan. Por su pueblo. El sol ya está saliendo. Espera que vuelva Al amanecer del quinto día Al salir el sol, vigila el oriente Sí Sí El cuerno de Hel, mano de hierro Va a sonar en este abismo Y juro que será la última ¡Sí! Al fin llegó la hora en que nuestras espadas se unirán El día cruenta despierta No por furia, no por ruina Llegó el día rojo ¡Por nuestro reino! ¡Por nuestro reino! ¡Por nuestro reino! ¡Hey! ¡Dení! ¡Gánada, afuera! El rey Théoden se encuentra solo. Solo no. ¡Rogirrim! ¡Ehumen! ¡Con el rey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buzo de la Marina! ¡Levántese! Déjenlo. Capitán, si recuerdo correctamente el manual de la Marina, ¿se le puede ayudar al buzo a levantarse? Es mucho bronce para moverlo sentado, señor. Es cobre, jefe. No hemos usado bronce en diez años. Y el nuevo manual indica que el buzo debe levantarse sin ayuda. ¿Eso dice el nuevo manual, señor? ¿Y si puedo preguntar, capitán? ¿Cómo lo sabe? Yo lo escribí. Sí, señor. ¡Uso de la Marina! ¡Levántese! ¡Ahora acérquese a la barandilla! ¡Uno! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Vamos! Caballeros, su pierna. Por favor. Caballeros. Buso de la Marina, descanse. Buso, no obedezca esa orden. Esta es mi tropa. Maldición, cocinero, mueve. Quiero mis doce. Nueve, el buzo de la Marina no pelea. Es un experto en rescate. Tres, si algo se pierde bajo el agua, él lo encuentra. Si está hundido, lo saca a flote. Si la estorba, lo mueve. No sé. Y si tienes suerte, morirá joven a 70 metros bajo las olas porque es lo más cerca que estará de ser un héroe. No sé por qué alguien quiere ser un buzo naval. Repórtese en esta línea, cocinero. Descanse. Desvistan al buzo. Descanse. 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 Descanse.